Con gran éxito se llevó a cabo en Bogotá una nueva versión de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia, Tecnología e Innovación, que contó con la participación de 50 grupos de investigación de Colombia y 5 extranjeros. Estudiantes de 26 departamentos del país tuvieron la oportunidad de presentar, explicar y compartir sus proyectos con participantes y asistentes al evento que llegó a su cuarta versión. Nuestro proyecto se basa en producir energía a partir de una microalga, específicamente la clorela vulgaria. Este proyecto responde a la problemática que enfrenta hoy el mundo por la contaminación y el calentamiento global. La participación internacional estuvo a cargo de estudiantes de México, Argentina, Ecuador y Perú. Nuestro proyecto se llama Hojas secas de árbol como sustituto de madera en la elaboración de tableros aglomerados de partículas para favorecer el desarrollo sustentable. La idea principal del proyecto y lo más importante es que se salvan árboles talados, se evite el uso de sustancias agresivas para el medio ambiente y se ocupa un desecho, que en este caso son las Hojas secas. El éxito de estos eventos se debe a la Alianza de Conciencias con el programa Ondas, el cual trabaja actualmente con 47,521 grupos de investigación juveniles en Colombia. ¡Gracias!